Música Os avisamos, pero vosotros ni caso Mira que era fácil, ¿eh? Os pedimos ambiente tranquilo, familiar y nada Vamos, hostia, vamos ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Noooooo! ¡Muchas ancianos! ¡Vosotros ni caso! Oye, ¿cuándo pasó esto? No, no, se está pasando ahora, mira ¡Sacadnos de aquí! Obligados a salir, DJ y Barrotes, lo que me faltaba No nos habéis dejado alternativa Encerrados hasta que terminen las finales Vuestro comportamiento ha sido infame ¡Y dale con infame! ¡Gerard, carcelero! Para que pongo un contador ahora mismo para escaparme de aquí ¡Y me sancionáis, me la pena! Pero a ver, Gref, que estás en el calabozo ya Que no se te puede sancionar más Joder, es verdad Pero ¿por qué no me sale nada bien? Es que de Gref ahora siempre quiero de lo que Con mis velas de la suerte Puro pinche Pío va a ganar igualmente Este clima de crispación le viene muy bien a las plantas, ¿eh? Nada como las lágrimas del presidente para que crezcan rápido ¡Ey! ¡Eh! ¡Espera, espérate un momento! ¿Y qué, el casillado me se ha quedado? ¡Pachuru, pachuru! No, porque siempre viene a todo ¿No, Juan? Sí Que si ahora esto, que si ahora aquello, mi, 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 mi Basta, os vamos a vigilar a todas horas Yo el primer turno no puedo ¿Cómo? Tengo algo muy urgente Se va a ver Coldplay Vaya compromiso el tuyo, tío Siempre igual Vaya compromiso tienes Compromiso full Chicos Yo no quiero decir nada que luego mi, mi, mi Pero ¿por qué los Bayern tienen la celda tan grande Y yo solo puedo tener un gato? ¡Pachichi! ¿Por qué no cabían los 500 gatos que tienes? Y da gracia que me han movido unos hilitos por aquí Con los contactos que tenemos Madre mía, les haces el favor y aún se quejan, macho Con todo lo que he hecho por vosotros En fin vais a poder jugar, ¿no? Sí, sí, sí Eso ya sabes que lo arreglarán seguro Sí, sí Tienes, tienes, tienes más, tienes más ya Es que de verdad, tío No entiendo nada Siempre a mí Primero me quitan a Beger Después me raja en el peluche Y ahora les ponen una celda que parece la casa de Piqué No entiendo nada ¿Esto qué es? ¡La Bullers League! Si llego a saber eso no me meto de presidente Y diré en presas Mira de esto Histórico Esto es una catástrofe, Joan Otra vez mal de ojo Mufa Nos han echado todo Se ha metido a operación Jaula Operación Jaula Estamos en directo en la celda de Gijantes y del Rayo Barcelona No toca Navarra ¡Rasa que esto no toca ahora! A tomar por culo de aquí, pero ya Os traigo unas croquetitas Del comedor de la cárcel Son de jamoncito Probadlas Mira a Martí como quiere Martí, pero déjalo Y me lo valoras para el blog Que queda muy bien Es que hemos creado un monstruo contigo Ibai He conseguido que nos abran la puerta ¿Cómo lo has conseguido? He enviado un mail a la leca Pero jamita, que eso no sirve de nada Joder Deja que ya me encargo yo, va Ey tú Soy dubai llanos ¿Cuánto dinero por abrir esta puerta? Podemos ser amigos, eh Sí, claro Ahora quiere que seamos amigos ¿Tú crees que es sincero? Pues no sé, Pepit Deberíamos verlo en el bar Podemos ser amigos, eh ¿Cómo lo ven, Mario Casas? Deberíamos tomarnos nuestro tiempo Para mirarlo tranquilamente A ver si nos ponen otro ángulo ¿No estás preocupado? No, no estoy preocupado Si me hice el mapa en la espalda Tranquila, te lo voy a enseñar ¿Ahí? No, no veo nada ahí, a ver Nada Es el mapa de Among Us Claro ¿Qué, no estamos jugando a eso? ¿Y quién es el impostor? Sí, sí, vale, vale Eh, muchas gracias Ya han visto el mail Ahora nos abren ¿Pero cómo no van a abrir como? ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Pero, pero César ¿Cómo les abres las puertas? Es que era un email muy bien argumentado Y se ceñía completamente al reglamento Oye, Eric Que ahí se escapan Les están escapando De la polla me quedo yo aquí Espérate ¡La de la pache! Tú, de verdad, chaval Que estás zombada en la cabeza, tío Ahora va Que tampoco has copado tanto Tira, va A tomar por saco las plantas Un momento, chicos Ahora vuelvo Pero que esto no está liada Perdonad, chicos Que os moleste Os tengo que decir algo muy importante ¡Hijos de mierda! ¡Cabazos! ¡Hijos! ¡Me cago! ¡Hijos! 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 Yo os dejo este lindo gatito Para que se acompañe ¡No viene nadie por abajo, ¿no? ¡No, que no, que no! ¡Corre! ¡Oh, Dios! ¡Coge eso, coge eso! ¡Cierra, cierra ya, cierra ya! ¡Aquí no entra ni Dios! ¡Aquí no entra ni Dios! No, no, tranquilidad Tengo todavía guardada el arma secreta de la última jornada ¿Para qué queremos ahora un penalti shootout? No es un penalti shootout Es esto Un tanque Es un puto tanque Hay un tanque Es un tanque Hay un tanque bien ¡Ostras! ¡Haced un alto en el camino, por favor! Chicos, decidnos cómo está yendo la escapada ¿Cómo va la escapada? Que tendremos muchas necesitas ¡Qué pesado! Mira qué pinchito de tortilla que el guiso ¡Víctor, no fotis! ¡Chur! 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 Navarrosa, qué pesado, nano, qué pesado, Navarrosa Pero bueno, estamos fuera, va ¿Y ahora cómo vamos, el metropo? Bueno, pues un taxi ¡Taxi! ¿Pagáis vosotros más que sois dos? No, no, a verte he cogido una presidenta ¡Arranque, por favor, arranque! ¿A dónde os llevo, cariños? ¡Hostia, yo hago! Amén, amén, amén Amén, amentropolitano, por favor ¡Y si no, dispara! ¡Pero, pero si no hay cañón, Espe, no hay cañón! Pues habrá que chutar contra la barreja ¡Hostia, chicharito! ¿Qué pasa, hermano? Jerry, ¿cómo andas? No te lo vas a creer, tío Estoy aquí ligado a un radiador Mira Necesito huir, tío Ah, sí, yo sé cómo huir Te lo digo si me das un equipo en la Kings League Américas